Buenos días, aquí José Manuel Gómez de la penumbra, porque la credibilidad no depende de la belleza del presentador, para contarte los titulares de hoy martes 23 de octubre del 2012, según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los dos informativos de la tele y por ello nos toca a los ciudadanos contarlas. Puedes ampliándolas buscándolas en la red, que no me las invento. Empezamos por España. El Banco de España y Economía ha advertido del crash bancario en 2005. Todo o casi todo se podría haber evitado, pero los poderes políticos y el regulador miradón de manera reiterada hacia otra parte. El desastre bancario de España, centrado principalmente en las cajas de ahorros y en los bancos más expuestos al ladrillo, ya fue advertida por unos y por otros, pero ni caso. Existe un documento que demuestra la advertencia que se hizo en 2005 al Banco de España y a Economía por los inspectores. Y parece ser que mucha gente se cree que esta supuesta crisis se hizo por casualidad. Pues claro que no se hizo caso a las advertencias, puesto que entraba dentro del plan que ocurriera. A ver si se nos mete ya en la cabeza después de tanto tiempo y nos damos cuenta. Por otro lado, en Alemania, en el camino de la recesión. El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, no excluye la posibilidad de la reducción de la economía alemana a finales del año causada por la crisis en la zona euro. El Bundesbank considera que el retroceso de la demanda de bienes industriales alemanes es frenada a la conyuntura. Claro, hombre, no es lógico. Si Alemania vende al resto de Europa y al resto de Europa no podemos comprar, pues entonces ¿qué esperan en su economía? Pero, como ya he dicho antes, todo está planificado. Y dentro de esta planificación, el Financial Times pide a Merkel que sopese el nivel de humillación que pueden soportar el gobierno y el pueblo español. El diario británico sostiene que si los responsables europeos quieren una salida viable de la crisis deben tener en cuenta el factor humillación. ¿Cómo que no lo tienen en cuenta? Claro que lo tienen en cuenta y por eso presionan más. Están jugando a ver hasta dónde se llega. Saben que somos unas ovejitas obedientes. Así que empiezan a haber medidas al estilo de los años 30 del siglo pasado. Estados Unidos estudia medidas contra la importación de aceite de oliva. Las autoridades de Estados Unidos estudian poner en marcha medidas para frenar la importación de aceite de oliva que supondrían un duro golpe para el sector de España. El mercado norteamericano constituye uno de los más importantes para los productores españoles. La demanda de la primera economía del mundo asciende a la actualidad a 270.000 toneladas, de las que 52.000, cerca del 20%, son oficialmente españolas. ¿Proteccionismo? Eso es lo que ocurrió justo en la gran depresión de los años 30. Cada estado o territorio feudal se centró en sí mismo y es como se ha aumentado en los problemas. Pero otro grave problema es que no confundamos tener las fronteras abiertas no significa la globalización actual. Que esta es otra de las... es la... no otra, sino quizás la más importante causa, más importante del estado del mundo en este momento. Lo que tienen que hacer los lugares son producir, pero se han desmantelado todos los sistemas de producción de Europa, quizás excepto Alemania y algunos sitios, y de Estados Unidos. Y se han trasladado a Asia, donde los trabajadores trabajan de forma semi-esclava o esclava totalmente. Y sencillamente se han desmantelado y se han destruido la economía productiva. Ahí es donde tenemos quizás el más grave problema. Vamos a estos entidades internacionales que nos venden, como siempre, gato por liebre. La ONU, lista para introducir las fuerzas de paz en Siria en caso de tregua. El secretario general junto de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz, vamos a reírnos, el VLATSUS, anunció que la organización está preparada para organizar las fuerzas de paz en Siria si es necesario y si está a medida sancionada por el Consejo de Seguridad. Vamos a ver. Fuerzas de paz. Eso no existe. La fuerza nunca puede tener relación con la paz. Son antagónicos. Y el Consejo de Seguridad. ¿Quién es el Consejo de Seguridad? ¿Quiénes tienen veto? La ONU es un chiste. Sigamos en Siria. Reverdes sirios cobran en dólares provenientes de Turquía y Qatar. Los grupos armados sirios han admitido que reciben salarios en dólares procedentes de países como Qatar y Turquía. De ello informan medios iraníes, citando a uno de los líderes rebeldes que combaten al régimen de Bashar el Assad. Bueno, esta noticia no es sorprendente, pero también hay que ver estos mercenarios que son tontos y estúpidos. ¿Cobrar en dólares? ¿Papelitos? Hombre, si fueran listos, cobrarían en oro o en plata. Porque tal hacia donde van las monedas fiduzarias, todos los asesinatos que han hecho no les van a servir para nada. Todo su dinero se va a convertir en papel mojado. ¡Ay, qué tontos! Y sigamos con el dinero. Bueno, Rosneft ya es la mayor petrolereda en bolsa tras comprar acciones a TNKBP. BP es British Petroleum, ya sabéis, la antigua compañía que se inició en Persia, por la cual se hizo el golpe de estado de 1953 que impuso al Shah de Persia. Bueno, pues British Petroleum concluyó el acuerdo con Rosneft, poder que le vende su participación del 50% en TNKBP. De esta forma, la petrolereda británica podrá salir de TNKBP, una empresa conjunta ruso-británica en la que enfrentó numerosas dificultades. Es, sencillamente, creando mega-incorporaciones para controlar todo. Cada vez, antes había más diversidad de corporaciones. Eran más pequeñas, ahora se han ido uniendo, uniendo, y es mucho más fácil mover los hilos desde menos corporaciones. Es, ya lo digo, mucho más sencillo dominar una que dominar 20. Y, a través de las corporaciones, luego manejas a los gobiernos, manejas a las personas... Eres el amo del mundo. Hablando de amos del mundo, esta gente de las élites que siempre se han creído que pueden hacer lo que les dé la gana. Al menos de vez en cuando tienen que aparentar que los persiguen. Se busca a los amigos pedófilos de Sabil, que se estima que son más de un centenar en el Reino Unido. Los policías que investigan al desgraciado DJ y presentador de televisión de la BBC británica parece ser que tienen nombres o descripciones de más de 100 pedófilos envueltos en los ataques del presentador. Esto es una cosa que lo más seguro es que ha llegado a tal nivel que ya no lo podían esconder. Y por eso ha asaltado. Pero, ¿por qué no investigan al Vaticano? Y a otros tipos relacionados con esta gente. ¿Por qué no lo investigan? Pues porque los que mandan y dan las órdenes son parte del entramado. Y solo salen a veces cosas a la luz que luego se olvidan porque se hacen demasiado gordas y demasiado obvias. Pero por debajo hay tanta mierda que la verdad no habrían suficientes cloacas para meterla. Y hablando de élites mundialistas. Consenso global envió eugenista fija 500 millones de personas como el tamaño de la población óptimo. 500 millones de personas. El número exacto es mencionado por los demógrafos y los ecologistas de todo el mundo como la figura ideal, el número ideal, por debajo de la cual o la cual la población humana debe mantenerse. Claro, por supuesto, lo que ellos digan, ¿no? Bueno, pues que se sepa de que hay los suficientes recursos no solo para mantener los 7.000 millones que somos ahora, sino incluso los triplicarlo. Pero estos recursos están en manos de unos pocos. Ya lo comenté en otro titular anterior, en otro vídeo. Quien controla la comida controla el mundo, dijo el criminal Kissinger. Y entonces, con toda la comida, crean las hambrunas para hacernos creer de que somos un exceso de población. Mediante las campañas de población en las zonas occidentales y económicas, nos obligan a tener menos hijos. Y luego, en las zonas no dominadas por ellos, no occidentales, crean las guerras. O es que nadie se ha fijado que la mayoría de guerras están en zonas donde hay una población joven muy abundante. En fin. Pese a todo, y que sigamos siendo tan idiotas en este mundo, hay cosas que van más allá. La mancha solar 1598 genera una impulsiva llamadada solar X1.8. Una llamadada solar X1.8 alcanzó su punto máximo a las 3 y 17 tiempo central universal del 23 de octubre del 2012, alrededor de la región activa 1598, y todavía tardará varios días en alcanzar directamente a la tierra desde el disco central. No reconozco mucho el nivel de medida de las llamadadas solares, pero parece que una llamadada solar X1.8 es bastante fuerte. Hay que saber que el Congreso de Estados Unidos tomó medidas para finales de este año, principios de este año, porque la actividad solar está siendo más fuerte de lo habitual. Pero aquí en España no se ha advertido y no se ha dicho nada a la población. Es que no, no importa, no lo merecemos. Al fin y al cabo, no gobiernan para nosotros, gobiernan para ellos mismos. Muy bien. Con esta noticia del sol, del espacio, de algo que está más allá de nuestras cosas normales del día a día, acabo los titulares de hoy. Y si has llegado hasta aquí, estaría muy bien si te suscribes para recibir notificaciones de los próximos titulares. Te he hablado en este vídeo José Manuel Coch, las noticias y titulares, quizás no las más destacadas ni las más importantes, pero que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la televisión. Que te vaya bien el día. Gracias. Gracias.